En la calle los veo, con mentiras los veo, falsos profetas aparecen, en sus trajes relucen, promesas que no cumplen, el pueblo que no responde, políticos engañando, nuestra fe va marchitando, falsos profetas son, son políticos reales, nos prometen paz, pero traen solo males, escucha bien mi hermano, todos somos ciudadanos, no dejemos que nos mientan, nuestra voz levantemos, la verdad no se esconde, en la lucha se responde, unidos somos fuertes, juntos en la mente, falsos profetas son, son políticos reales, nos prometen paz, pero traen solo males, falsos profetas son, son políticos reales, nos prometen paz, pero traen solo males, falsos profetas son, son políticos reales, nos prometen paz, pero traen solo males, Nuestra voz levantemos La verdad no se esconde En la lucha se responde Unidos somos fuertes Juntos en la mente La verdad no se esconde En la lucha se responde Unidos somos fuertes Juntos en la mente Falsos profetas son Son políticos reales Nos prometen paz Pero traen solo males Son políticos reales Son políticos reales Son políticos reales